ok amigos bienvenidos solo para que vean cuánto es el amor que tiene magdalena hacia juanito pues ellos vinieron aquí a la nueva verdad ustedes y estoy grabando este vídeo acá en el carro porque si me pongo a grabar aquí enfrente pues ya como que le da un poco de vergüenza digo yo a magdalena entonces vean ustedes cuánto es el amor de estos chicos chicos porque son jóvenes todavía están muy enamorados y pues ahí está magdalena ustedes juzguen ustedes mismos ustedes ven ahí que ella pues les oa la cabeza pero lo que pasa que juanito se fue a cortar el pelo ayer y se hizo una línea y esa es la línea que ella está juzgando del pelo de juanito como ustedes pueden ver ellos vinieron aquí a la nueva nosotros ustedes ya vieron un vídeo donde ellos pues en esa bolsa negra juanito carga una camisa manga larga que se vino a comprar pero ahí donde los ven ustedes pero ni un ni una gaseosa se han tomado porque me imagino que no cargan dinero pero los besos nunca faltan porque aquí ahorita ellos con amor me imagino que se van a llenar miren vean ustedes juzguen los besos nunca van a faltar porque porque están muy enamorados saber que le dicen el oído aquí lo que hay lo que importa en ellos es que ellos tienen mucho amor mucho amor mucho amor eso es lo que importa ahorita en ellos pero digo yo que que pasa en la mente de estos dos jóvenes saber que saber que le dice la verdad que a veces no sé si reírme o que me dé cólera saber pero vean 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 ustedes mismos saber que le dice allá le dice él pero saber de qué están hablando ellos esos patojos por dios santo yo he visto muchos comentarios donde dicen por qué juanito mejor no no se pone a estudiar o algo así y yo le preguntaba magdalena magdalena le decía yo en qué grado te quedaste si ella me decía solo tercero primaria me dice ella pero que ya no quiere seguir estudiando o que le decía yo la verdad que no me gusta estudiar dice pero la mejor herencia que le pueden dar los padres a sus hijos es el estudio porque el estudio no no van a vender si si compran un un terreno o algo así entonces la verdad que no no lo pueden vender en cambio el estudio les va a servir bastante y yo creo que ya empezó el pleito con ellos porque de hace ratitos han disgustado me imagino que ella le pide una gaseosa o una suaguita y si no carga cómo va a ser para poder comprarle algo eso es lo que a veces uno se pone a pensar a analizar pero me imagino que en ellos no piensan eso y doña vicente estaba diciendo la otra vez que juanito trabaja pero no sé dónde trabajará porque imagínese para más mucho vean tomándose una su gaseosa anda mire y la gente dice que juanito no trabaja y doña vicente dice que juanito trabaja pero no he visto que ni un ni un cómo se llama ni una agüita le ha comprado a la pobre muchacha están peleando entonces la verdad que así está la cosa vean juzguen ustedes la verdad que vinieron todos a comprar estoy grabando este video porque estaba esperando a Don Lino Don Lino ya vino y pues mientras Don Lino venía pues yo decidí grabar este video ahí está y le dice mira ellos si están tomando agua y por qué nosotros no dice pues ustedes vean ahí solo las señas hacen la malena pues le vamos a preguntar vean 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 ve ¿Quieres un agua? ¿Qué sabor quieres? Bueno, ser bienvenido hasta comprar un agua Bueno, la verdad es que como que anda un poquito molesta Sí, pero como me estaba contando ya que se siente mala ¿Por qué se siente mala? Es que mira, pues yo ya adentro miraba que como que están discutiendo y como que ya tienen problemas y no sé, ¿verdad vos? Entonces, la verdad que bueno, o tal vez ya está aburrida, digo yo ¿Se quiere regresar ya luego? Sí, como ya, pues que Véngase para la sombra Véngase para acá Hay mucho sol Bueno, lo que pasa es que ya digamos que el clima de aquí es mucho calor Bueno, ya anda, ya vive No, yo veo que ya andan peleando con Juanito Entonces Bueno, para ir si no le preguntan a Juanito Don Lino Venga Ya, terminó de comprar los ¿Ya? ¿Qué bueno va? Sí, así es Que bueno Que bueno Que bueno va que a Don Lino siempre lo han ayudado bastante Las bendiciones han llegado Sí, la verdad que yo te voy a decir Con Dios y con todas las personas Que ya han echado la mano Y la verdad Pero la verdad Yo puedo decir Que ya esto no está con los de bendito Esto no está en el trabajo No está en el trabajo No está en el Dios Que se hace la obra Muchísimas gracias Muchas gracias A todos los que se han echado la mano Muchas gracias Muchas gracias Por ayudar aquí A Don Lino Realmente Don Lino Lo aprendemos De antes Con nuestros Don Lino De que Don Lino Hasta era chamorrero Ah, fue chamorrero usted Don Lino De la bananera Ya tiene rato Ya tengo como 20 años Ya fue chamorrero hace como 20 años Yo lo conocí en la bananera Que ahí trabajaba yo ¿Y vos fuiste chamorrero o no fuiste chamorrero? No, yo lo que era era pues bolsero de la bananera Ah, ahorita ya te volviste Despejador ¿Y ahorita qué te volviste? De hecho Bueno, ahorita estoy chisteando Ah, pero ¿Ya te has vuelto? No, por la verdad No, verdad Si lo que es mío Lo que es ajeno No se toca Siempre bendiciones Doña Demi ¿Cree eso usted o no cree eso Usted ejerce? Hay que hacerle todo Menos agobiar Ah, pero yo estaba hablando de esto No No, cualquier trabajo Se puede trabajar Cuando él juega a vender A la bananera Yo 10 años le estuve haciendo ventas Ajá Y hacía chuchitos Y usted hace buenos chuchitos ¿Cuál es el problema que hubo? Y con esto como era bananero Solo el crédito Solo el crédito Ya Y la gente si tiene te paga Si Ya el día que pagaban Ahí había quienes se le iban a jugar Y ahí se le iban a ganar Y como es que ya para el lunes Ya uno tiene su deuda Para lo que debe Y tiene el derecho Como pedir Por eso que ya un lunes Ya el lunes De cobrar Y a la persona Ya no tenía Ya mucha gente Se descontilla Y ahí se desperdió Y mejor ¿Se fue en eso Terminó la bananera ¿Se fue en quiebra La bananera Chico Algo que quieras decir Ya nos vamos a retirar Ah pues La verdad es que no tengo Muchos palabras que agradecer Simplemente un bailecito ahí Ah pues aquí Ándale Ajá Siempre va Sí Un poquito para atrás Por ahí Eso fue lo que mandó Yo te iba para agradecer El sorteo que me mandó de modada Y ya anda cambiado Ya está cambiado Ya está cambiado Ah pues Dale pues Hey 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 Chico 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 Ese baile Lo tenés de cuando Estabas ese día A bolo Cuando andabas A bolo Ese día Ese día Andabas a bolo El día De la boda De Marvin Y besó A Marvin Y a Chico Esa fue la primera vez Porque se llamó Julio Que te digo Sí Vaya Y besó A Roma También A Julio No dabas carrería A Mucho lo carrería También Sí Y desde ahí Empezó todo Ah empezó el baile De pasado Este es el baile del tilín Y es el baile de De la figura cuatro También Ah de la cuatro Pues ahí está Se le agradece siempre El amigo que andaba Un convite Si es del Torito Veniciones Y al otro amigo Que le mandó La ropa Se llama An Está bueno ahorita Ok Ok